y ha llegado el momento de irnos con Driva Sedeño a ver cuál es el tema de esta semana en sexos sin guerras. Ay, ay, ay. Y hoy en sexos sin guerras estaremos hablando de lo difícil que es ser hombre. No quiero que piensen que estoy tomando una postura machista, pero sí considero importante reconocer que en la sociedad actual ser hombre, un verdadero hombre, es un gran reto. Desde otras épocas hasta ahora, el peso que lleva el hombre en sus hombros es una carga de máxima exigencia. Y si creen que estoy exagerando, quiero nombrarles algunas características o exigencias que debe cubrir el hombre actual para poder ser valorado y aceptado dentro de su género. Por ejemplo, pagar la cuenta. En la mayoría de las culturas, lo lógico es que el hombre siempre debe pagar la cuenta cuando invita a salir una chica. Si por el contrario sucede lo opuesto, es visto como tacaño y mal partido. Ganar más dinero. El hombre debe tener mejor trabajo y sueldo que su pareja, ya que éste debe ser el proveedor. Si sucede lo contrario, él se puede sentir inferior a su mujer, sea compleja y ella lo va a querer tener pisado. Otro punto es nunca decir que no. A la mujer por naturaleza nos gustan que nos complazcan y si no lo hacen nos ponemos caprichosas y malcriadas. Por más que un hombre no quiera hacer algo, siempre se ve en la difícil situación de decir, sí mi amor, antes de desatar la furia de su novia o esposa. Otro punto es ser alto. Por un tema social se supone que el hombre siempre debe ser más alto que la mujer. El hombre pequeño no luce, dicen algunas por allí, porque pasa desapercibido, no transmite elegancia, ni tiene buen porte. Ser vidente. Algunas féminas no hablan claro y pretenden que su hombre siempre tenga que descifrar lo que ellas tienen en su mente y si no logran desarrollar este don, comienzan los reproches. Es que tú no me quieres, es que tú nunca estás pendiente de mí y toda esa retahila de quejas. Otro punto es los hombres no lloran. Desde niños se les inculcan a los varones que si eres un mero macho está prohibido llorar o expresar cualquier tipo de emoción que demuestre debilidad de género, ya que puede parecer que eres medio desviado. Y por último y para mí una de las más delicadas es mantener una erección. En algunos momentos de estrés o nerviosismo, algunos hombres no responden a una excitación y automáticamente vienen los juicios o sospecha de alguna deficiencia en su virilidad. Realmente bajo todo este panorama definitivamente hay que aceptar y reconocer que es bien difícil ser hombre. Por eso mujer sugiero que debemos valorar y admirar a nuestro hombre, de vez en cuando darle una palmadita en el hombro y hacerlo sentir que estamos satisfechas. Espero sus comentarios.